Música Señoras, señores Tengan ustedes muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo Tienen agrado de presentar este programa Que ha dado en llamarse Tarareando Hoy tendremos la presencia de un gran músico Su instrumento, el piano Nos estamos refiriendo al chascomunense Rodrigo Trabasio Hoy el pianista de nuestra ciudad Rodrigo Isaías Trabasio Nuestro artista Nació el día 8 de octubre de 1994 Por lo tanto, cuenta a la fecha con 28 años Este joven chascomunense Es hijo de Patricia Otero Y Leandro Trabasio Y es el mayor De los tres hermanos varones Mauro e Ignacio Hasta aquí lo que es su historial familiar Ahora digamos que en lo artístico Comienza con la guitarra Un poco por capricho nos dice Y porque toda la familia de su madre Tenía entre sus familiares Los conocidos payadores Recordamos que el apellido era Otero Comenzó sus estudios Con el conocido profesor Eduardo Pertuzzi Estando con él Un tiempo importante para ese instrumento Más de 5 años Y reconoce que gracias a su maestro Jamás dejó de estudiar la música Nos cuenta una historia más que divertida Por lo extensa no la contaré Y lo tiene también Como protagonista a Eduardo Pertuzzi Un día asistió a un concierto Que se daba en la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento Y se enamoró del piano Llegó a su casa Recordando esas hermosas melodías Consiguió un órgano Y desde allí su nueva pasión Si llega a ser Una hermosísima zamba De Gustavo Leguizamón En el piano De Rodrigo Trabascio De esta forma Comenzamos a escuchar A nuestro artista de la fecha La melodía se trata de la fecha La melodía se intentó La melodía se intentó Amén. 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 Digamos que nuestro artista de la fecha estudió en la ciudad de La Plata, en la Universidad de Bellas Artes, y con este instrumento ejecuta jazz, bossa nova, candombe, folklore, tango y cualquier otro tipo de ritmos. En Bellas Artes se estudió composición y reconoce que ha aprendido muchísimo con los músicos que se ha encontrado en estos caminos de la música. Hay que decir que su primer grupo lo integró con sus hermanos y recuerda al periodista radial Héctor Atela, que los hacía cantar en su programa de radio. Luego, ya más grande, tuvo su primer grupo. Este se llamaba La Loca. Era un grupo de rock. Lo integraban Walter Giribaldi, Mauro Arce, Andrés Flores, Tito Begueríe y Gastón Aguirre. Esto sucedió allá por el año 2016. También hizo folklore junto a Janina Bordachar y ha trabajado con infinidad de artistas locales, estando en este momento en un proyecto hermoso con la saxofonista Natalia Bani. Y bien, vamos a seguir escuchando a Rodrigo Trabascio. Nos va a dejar un tema que yo lo voy a nombrar en castellano. Nunca habrá ninguna como tú. Hermoso tema en el piano de Rodrigo Trabascio. Trabascio. Música 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 Y ahora vamos a escuchar un tema que le pertenece, intro en re, en el piano, nuestro invitado de la fecha. Música 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 Bueno, me presento, soy Rodrigo Trabazia de la ciudad de Chascomús, un músico, me interesa en este instrumento el piano, que es algo maravilloso, la guitarra, y en sí toda la música. Aprovecho ya que estamos acá ante la presión de la grabación del micrófono, mandar un gran saludo y amor a la familia, a mamá y papá, a la abuela y a todos los integrantes que, la verdad, a su manera siempre han salido a apoyar. Música 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 Música